Si lo que quieres es bailar, a la orilla de un palmar, y se pone arena y sal, la cumbia del mar. Hugo Ruiz, conocido en el mundo artístico como el bebé de los teclados, es un músico del género cumbia tropical, nacido en Tampico, Tamaulipas. Si tu suegra es Doña Montongo, que el libro sabes, y fija todo, si tu suegra es Doña Montongo. Actualmente es conocido por su particular y alegre estilo. Su grupo destaca por contar con sonidos de guitarra, bajo, batería y por supuesto, su instrumento más destacado, el teclado, recordando que se desempeña como tecladista de la agrupación. Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo. Hugo Ruiz ha colocado éxitos en la radio como Camarón Caramelo, Doña Montongo y Es Cazado y le pega, que tuvo una gran aceptación por parte de fanáticos y seguidores de YouTube. Es Cazado y le pega, no lo vuelvo a invitar. Es Cazado y le pega, tiene que ser puntual. Hoy en día cuenta con más de 15 años de trayectoria y es el único tecladista del género que ha logrado el éxito total a lo largo de toda la República Mexicana y Estados Unidos. Soy Alexis Cahuel y no se te olvide de escuchar nuestra programación. Gracias por ver el video.